¿Cómo responder mensajes en Instagram? ¿Hola? ¿Qué tal? Esto es Periférico y en este video te enseñaré cómo puedes responder a los mensajes de Instagram. Este es un proceso sencillo, pero si eres nuevo en la plataforma o por cualquier otra razón no sabes cómo hacerlo, en este video te enseñaré todo lo que necesitas saber sobre el tema. Antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas a este canal porque te estaré compartiendo más trucos sobre redes sociales. Sin más que decirte, ¡comenzamos! Lo primero que te recomiendo hacer es que verifique si tienes Instagram actualizado a la última versión. En Android vas a la Google Play y para hacerlo más fácil vas a buscar Instagram. Si la aplicación tiene una actualización, este botón pondrá Actualizar. Simplemente le das un toque y esperas a que se actualice. En iOS para actualizar esta aplicación entras en la App Store y buscas Instagram. Y si tiene una actualización, pues la instalas. Es muy importante que tengas la aplicación actualizada para que puedas seguir los pasos de este video correctamente. Ahora vas a abrir la aplicación. Para enviar un mensaje, vas a dar un toque en este icono. Luego pulsa sobre este icono. Y aquí vas a buscar a la persona a la cual quieres enviar un mensaje. Si no la encuentras, es posible que no estés siguiendo a esa persona. Si ese es el caso, simplemente usas esta barra para buscar su cuenta. Luego se creará un chat y ya podrás enviar el mensaje. Este apartado es muy parecido al que podrás encontrar en otras redes sociales como WhatsApp o Facebook. Tanto así que comparten muchas funciones. Como por ejemplo, para responder algún mensaje específico, solo tienes que deslizar el mensaje hacia la derecha. Esta función es muy útil cuando estás en un grupo y muchas personas están enviando mensajes. Como puedes ver, todas estas funciones son iguales en todas las redes sociales. Aún así, en pantalla te dejaré una imagen de referencia sobre la función de cada icono del chat. Así, no tendrás problemas para enviar cualquier tipo de archivo. De momento, si este video te gustó, estoy muy seguro que este también lo hará. No olvides suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias en los comentarios.